Hola a todos, somos BBB. ¿Qué tal gente? ¿Cómo va todo? Soy Periax y estoy aquí para ver junto con vosotros la tercera batalla en el enfrentamiento entre Butcherbeer y Tuncash. Enfrentamiento que se disputó en nuestro torneo interno, ya sabéis, The Summersound Camp. Y bien, por ahora vamos 2-0 para Butcher y este nuevo enfrentamiento puede decidir o puede ser el comienzo de una remontada para nuestro querido Matarreyes, Tuncash. Bien, como ya podréis ver, Butcher va con Bretonnia, for the lady. Y Tuncash ha elegido a los chicos, esos chicos verdes, para este gran duelo, gran tercer duelo en el enfrentamiento de estos dos grandísimos jugadores. Bien, vamos a empezar por Bretonnia y por Butcher que va con el hada hechicera, va a caballo y lleva la bendición de la dama, la niebla de la dama, la sangre terrenal, el escudo de espinas, el favor del hada y el cáliz de las pociones. Junto a ella, que va a sur dos guardaespaldas, dos paladines, también a caballo, en este caso sin ninguna habilidad especial. Y el resto del ejército lo componen 5 unidades de turba de campesinos, 2 unidades de lanceros, 3 de arqueros campesinos, 2 de estas unidades con flechas de plaga, 4 unidades de caballeros del reino y 3 unidades de caballeros andantes. Por parte de tulcas y de los pieles verdes, vamos con Skarnik, que lleva el rencor de la luna malvada y los hongos, por supuesto. Y acompaña una bruja troll, lleva el olor abrumador y sorben el espíritu. Y el resto del ejército, de los pieles verdes, son 3 unidades de goblins, la unidad de renombre de los locos de los ocho picos, 4 unidades de grandotes orcos, 3 de jinetes araña goblins silvanos, 2 de arqueros jinetes araña de goblins silvanos y, para completar, 2 gigantes. Bien, pues ya una vez visto la composición de los ejércitos, mira, vamos a hacer algo que hace mucho que no hacemos, que es ver el número de tropas por parte de cada uno, 1302 por parte de Bretonnia contra 1009 unidades por parte de los pieles verdes. Y bueno, sin entretenernos más, vamos a ver ya la batalla, ¿no? Muy bien. Bueno, ahí vemos como los ejércitos van tomando posiciones. Claro, qué interesante, ¿no? Como ha desplegado esta turba de campesinos por delante. Y si os dais cuenta, no ha estirado del todo las unidades, ¿por qué? Para que aguanten un poquito más. Al tener menos número de efectivos al momento en combate, hará que duren un poquito más y así además consigues que sean menos números de los pieles verdes los que entren en combate y les costará más llegar al guaj. Bueno, vemos como Tulka se está sobrecargando un poquito con su movilidad este flanco, su flanco izquierdo. Ahí vemos como está reaccionando Batsher. Mantiene a la turba por delante. Intenta también abrir la caballería por el otro lado. Si os dais cuenta, está reposicionando todo. Los arqueros no tienen, yo creo, el fuego a discreción. Si no, habrían empezado ya a disparar. Bien, en este momento se ve a los Goblins Nocturnos, que estaban ocultos hasta ese segundo. Ahí vemos como se paran unos ejércitos delante de otro. Empiezan las flechas. Primero objetivo que elige son los Goblins Nocturnos. No está mal. Retrasa esta unidad para evitar que entren en combate cuanto antes. Y creo que los pieles verdes ya se lanzan a la carga. Efectivamente. Ahí vemos como va a ir a trabar. Una ráfaga para habilitar a esos Goblins. Y ya empieza a haber ráfagas contra el Gigante. Bien, vemos como por aquí Batsher presiona con su caballería. Vemos como ya está lanzando su caballería y sus héroes aquí a frenar esta embestida central. Mientras que retrasa la turba de campesinos. No le interesa que entren estos campesinos. Van a perder el combate. De hecho, fijaros aquí, ya lo están perdiendo. Entran las cargas por ambos flancos. Muy buenas cargas. El Gigante que empieza a recibir muchísimo daño de los Arqueros. Estas tres unidades se pueden ver muy comprometidas si llega el Gigante. Están ahí una de grandotes. Vemos como decide muy inteligentemente Batsher retirarlo. Bien. Es Carni que se está manteniendo en una posición tranquila. No creo que le interese meterse contra estas tres unidades de héroes. Ahí vemos. Vemos como el Gigante está intentando azar. Atención a los fanáticos. Ahí llegan. Intentan cazar esa unidad de caballería. Bueno, ahí lo han hecho. Entra el primer Wagh. Y entra la primera curación del Hada. Bien. La caballería de Bretonniac que sigue presionando. Excepto una unidad que ha retrasado, ¿no? Para intentar cerrar esta unidad de movilidad de los Pieles Verdes. Mientras tanto, el Blob de Héroes Verdes, bueno, el Hada y los dos Paladines, van cerrando unidades. Están cerrando los Blob de los Ocho Picos. Están cerrando este Gigante. Aquí vemos a Scarlink, ¿no? Que ha entrado para intentar reducir esta unidad de caballería. La Bruja Troll está a una distancia prudencial. Bachel intenta sacar ahí a la caballería. Atención que se viene el Pepino. Ahí va a llegar. Bastante daño. Muy bien lanzado ahí. Muy bien casteado. La Bruja es el Gigante que ya se retira. La caballería está a turba de campesino junto con los héroes que ya avanzan por el medio. Esto se le está poniendo muy, muy puesta arriba a Tulkas y a los Pieles Verdes. Meto muy bien aquí a estos Lanceros contra el Gigante para frenarles y estas dos unidades apoyando. Sigue manteniendo muy juntitos a los héroes. Va unidad por unidad cerrando, mientras que va apoyando con las caballerías en diferentes puntos. Aquí vemos estas unidades de caballería. Bueno, están más trabadas con esta unidad de grandotes y recibiendo fuego. Debería retirarlas, efectivamente. Este Gigante que precisamente ya lo han cerrado. Cae a absorber el espíritu aquí por parte de la Bruja Troll. A estos caballeros del Reino. Skarnik que está aquí intentando bajarse a estos caballeros andantes. Pero ya digo, está muy, muy complicado para Tulkas. Fijaos el daño que está recibiendo este Gigante por parte de estos Arqueros. Se le va a ir a ese Gigante también. Los héroes que siguen muy, muy cómodos. El Hada y los Paladines. Y aún queda mucho ejército de Pletonia. Esto está muy, muy complicado para los Pieles Verde. Diría que es casi ya partida perdida. Ahí vemos como la moral de la Bruja Troll está cayendo. Tres unidades de caballería que van a por Skarnik. Solo hay unos poquitos grandotes orcos que le pueden apoyar. Lo tiene dificilísimo. Y efectivamente, concede Tulkas. Bien, por lo tanto, esto es punto y partido para Batsherby. El cual pasa a la final de nuestro torneo interno de Summer Zone Camp. Bien, me gustaría poderos mostrar la otra semifinal. Pero esas replays no han sido guardadas. Así es que ya os digo que el otro finalista es Blood Penguin. Bien. Vamos a ver por parte de Brintonia. Bueno, yo creo que lo más interesante ha sido la caballería, ¿no? Cómo ha ido rompiendo en diferentes flancos. Todo el daño muy, muy repartido. Los arqueros han hecho muchísimo daño. Fijaros, estas dos unidades no han hecho ninguna baja. Pero ya dos se han bajado al gigante. A los dos gigantes, perdón. Mientras que por parte de los Piles Verdes, tampoco creo que haya habido ninguna unidad que haya destacado. La caballería, la movilidad no ha hecho nada. Los gigantes prácticamente no han entablado ningún combate cómodo. Así es que nada. Y en este canal, como nos gusta ser agradecidos, y hay un canal y una persona que nos ha apoyado y nos ha ayudado mucho, mucho, incluso en diferentes ocasiones, hemos decidido que en las replays de esa final se las vamos a ceder para su canal, para su grandísimo canal, al cual ni nos arrimamos. Y así podéis disfrutar en ese canal de varias partidas de la final de nuestro torneo interno de Summerson Camp. Ese canal es el canal de Ikai, un gran amigo nuestro. Os sugiero que si no habéis visto su canal, os paséis por allí. Me imagino que sí. Y nada. Espero que podáis disfrutar de esas replays como habéis disfrutado de estas. En breves fechas podréis verlas ahí en su canal. Os digo, la final, un mejor de cinco, entre Batserville y Bloodpenguin. Nada más. Si habéis llegado hasta aquí, ya sabéis, darle un like al vídeo, suscribiros si no lo estáis hechos y sobre todo, cuidaros mucho.